Ya todos ustedes están al tanto del avispero que se ha armado tras la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos otorgarle un carnet a Amelia Alcántara, una joven que amende y de que conservadores como yo no estemos de acuerdo con su estilo de comunicación, pero particularmente yo digo, bueno, en su forma de comunicar, en su forma, no el contenido, en su forma veo que ella tiene facultad de comunicación muy fluida, muy buena. Ahora, el contenido ya eso es algo opcional, ¿no? Está en ella continuar o cambiar, como ella se entienda o se sienta cómoda, pero bueno, le dan el carnet, eso arma todo un jolgorio y la ministra de Cultura entiende que fue desafortunado Joseph Baez, el director de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos en ese proceder y eso le cuesta el cargo. Pero ahí entonces el tema escala hacia la propia Milagros Germán porque se entiende que este funcionario, o hay quienes entienden que no debió ser destituido. Ahora bien, luego de eso viene la cadena de comentarios, de gente opinando al respecto y desde luego salta una vez más el nombre de Santiago Matías Alofoque. Pero yo no quiero detenerme en Alofoque, sino en algo que dijo Luisín Jiménez que me parece proteico y sustancial cuando Luisín dice disparates o pendejadas, ni siquiera la replico o opino sobre ello, pero cuando dice cosas proteicas y edificantes, pues uno las amplifica, profundiza en ellas. Tampoco podemos pedirle a Luisín Jiménez que cada vez que abre la boca exteriorice una perla. Que tiene por ejemplo Stephen Curry que es el mejor triplista de todos los tiempos, que hay noches en las que se va de 7-0, de 9-1. Yo lo sé perfectamente porque veo casi todos sus juegos. Pero bueno, entonces, Luisín ha dicho que en este debate de la libertad de expresión y la contraposición o la figura del Estado regulador que en esa facultad regulatoria amenaza como tal la libertad misma, ahí, dice Luisín, no puede quedar en duda el derecho que tiene el ser humano a expresarse libremente, que es a su vez un derecho que históricamente hemos pagado con sangre. Pero que, dice Luisín, cuando vemos cosas como un comunicador o una comunicadora hablando de que fulana tuvo una interacción anatómica con sus partes íntimas y exterioriza todo eso sin el más mínimo pudor o con poco pudor realmente, ahí hay que hacer algo. Pero Luisín, entonces, tratando de poner las cosas claras, pone un ejemplo interesante. Y me parece que ese es el punto que tenemos que amplificar. Cuando él dice, una cosa es que yo emita una opinión y yo quizás hasta hecha en San Antonio, emitiendo mi opinión. Y otra cosa es que me vaya yo a los OES y que describa situaciones íntimas que no vienen al caso, que no aportan nada. Es decir, que Luisín Jiménez, lo que está planteando, y lo voy a retomar, es que la libertad de expresión no queda en peligro toda vez que lo que regule el Estado sea la forma. La forma que se da cuando los comunicadores o quienes están transmitiendo por las ondas hercianas aluden o echan mano de términos totalmente innecesarios de cara a la idea que están comunicando. Y yo voy a poner un ejemplo mucho más claro. A mí nadie puede cercenarme el derecho a yo opinar sobre la política económica del presidente Luis Abinadera. Y yo comienzo a hablar, pero cuando yo hablo en ese ejercicio analítico intelectual, lo que digo toca intereses de empresarios, del gobernador del Banco Central, pero como se supone que vivimos en una sociedad democrática que reconoce y aúpa la diversidad de ideas, nadie puede ver eso como algo malo, como algo negativo, no lo es. Ah, pero si yo en ese mismo contexto comienzo a decir lo siguiente, no porque el HDP, lo abre bien, el HDP de fulano, que no tiene, y digo algo que rima con fulano ahí, lo digo de forma soez, y sigo por ahí, y entonces, porque el presidente, y lanzo un insulto, un insulto íntimo al presidente, bueno, pues ya yo ahí me estoy excediendo, y es evidente que me estoy excediendo porque para comunicar la idea en cuestión, para dejar clara mi divergencia con la política económica, yo no necesitaba echar mano de eso. Pero, si usted se pregunta, ajá, Neuris, y a razón de que el Estado se va, digamos, se va a erigir para cercenarme a mí sobre la base de que yo supuestamente me excedí, y aquí yo le respondo, bueno, esa es una facultad que se le ha dado al Estado, el Estado, y no es que me gusten las regulaciones, por amén, el Estado ha obrado así porque actúa sobre la máxima de que asume que al mayor denominador o al mayor común denominador de gente le parece que eso es ofensivo, entonces, el Estado actúa regulando, cercenando eso, o tumbando eso en buen dominicano, ok, pero lo complejo viene ahora, realmente, la base hasta moral de esa regulación es el hecho de que no existe tal cosa como el conservador reaccionario que se opone al cambio, en este caso, una forma nueva y novedosa de comunicar, no, lo que tenemos es básicamente el reconocimiento en una mínima estética del lenguaje, de una característica humana en el ámbito cultural que nos desmarca del resto de los animales, y que la misma, a su vez, en aras de mantener no solo esa demarcación, sino sostener la creencia en la dignidad humana, procura entonces que la misma se mantenga. ¿Y cómo? No respetándola. Y parte de ese respeto va de que un organismo social, en este caso el Estado, identifique cuando esa norma o ese estándar se quebranta y procure arrinconar ese elemento que está atentando contra eso. En pocas palabras, cada vez que tenemos ese tipo de ejercicio, estamos ante una persona retrógrada, no ante un elemento que está introduciendo una novedosa forma de comunicación, porque en este caso ser conservadores básicamente no solo hablar respetando la gramática y la ortoponética, no, sino también recordando palabras, entre comillas, mal llamadas domingueras, que lo único que hacen es enriquecer nuestro acervo semántico. En fin, todo eso. Pero eso no solo nos mantiene como seres humanos, sino que mantiene abierta la puerta para elevarnos. Pero en el momento que Luisín Jiménez hace esa acertada diferencia y dice, no, tú puedes decir lo que tú quieras, tú puedes criticar. Ahora, cuando tú incurres innecesariamente en el ámbito de los obesos y los vulgar, bueno, ya tú estás quebrantando la forma, te estás excediendo y por lo tanto, lo válido es ejercer una facultad correctiva contigo. Simple, claro, yo me fui un poco más allá, lo profundicé un poco más para no quedarme meramente en el acertado ejemplo que puso él. Porque ese ejercicio que él hizo ahí, dándole el crédito, establece claramente cuál es el canon entonces, no solo para regular, sino para que se impongan sanciones a personas X, durante un mes, 20 días, como una forma de mecanismo correctivo. Porque sí que es verdad que al final del día no aporta absolutamente en nada escuchar a una persona durante varios minutos confesar que fulana, en buen dominicano, se le reindó de una de sus glándulas mamarias. por ponerlo un poco, si se quiere, científico. Eso no solo no aporta nada, sino que aunque usted no lo crea, quien se somete a eso corre el riesgo de empobrecer su intelecto en la misma medida que inversamente cualquier persona que escucha a un comentarista serio o que escucha una alocución de Henry Kissinger, el difunto, va a nutrir sus neuronas. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte, dale like, pero en este capítulo aún queda más, así que continuamos. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple, Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Desde la línea de tres. Los retos del próximo procurador, si tú te metes dentro del esquema de la independencia que no es tal, tú la descartas de entrada. Pero claro, porque si tú dependes económicamente de un pleito, tú sabes lo que, te voy a poner un ejemplo, ¿cuál fue el pleito entre Subero Isi y Leónel Fernández? Estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia. Me voy a hacer que no sé, dime cuál fue el pleito. Económico, presupuesto, el 4.0 del Producto Interno Bruto está compuesto para el sector judicial, incluyendo la Procuraduría General de la República, en un 1.66 y en un 2.44. ¿Qué significa eso? Que de llegar ese dinero, tú no tuvieras una Procuraduría General de la República y un Poder Judicial tan restringidos a nivel demográfico como ahora. Subero Issa, oye la época, subero Issa, hizo un levantamiento de que hacían falta para servir eficientemente a nivel judicial al pueblo dominicano, más de 250 tribunales en esa época. No se construyó nada. ¿Cuánto tú crees que hacen falta ahora? Sin embargo, sin embargo, o estamos hablando de si tú calculas el nivel poblacional que había y lo ponen los 11 billones casi 12 que somos ahora, estamos hablando de casi, casi el triple. Eso te da una idea numérica. Sin embargo, eso no se ha hecho y nunca se ha entregado ese 4.0 completo. Eso no existe. Ahora bien. Pero es del Producto Interno Bruto. Sí. Igual que educación. Sí. No sabía. Sí. Pero ese pleito, el viejo, ese pleito se echó. Nosotros, en Ciudadanos contra la Corrupción, presentamos la acción declaratoria de inconstitucionalidad de esos presupuestos porque de los presupuestos en violación a ese número porque el Poder Judicial y la Procuraduría General de la República si no recibían el dinero no iban a poder desarrollarse como no lo hicieron. En fin, ahora tú te das cuenta del nivel de importancia que tiene la economía dentro de una estructura estatal máxima, una estructura que es dinámica. ¿Qué significa eso? Los ficales son los encargados de la investigación. Eso significa que ellos tienen que desplazarse a los lugares. Pero tú no has visto eso. Tú nada más lo ves en los allanamientos. Tú no has visto un fical afuera haciendo una investigación de nada desde hace décadas. Pero eso es lo que ellos hacen. El fical, su primer rol es el de investigador. Tiene que recolectar las pruebas, supervisa la recolección de pruebas, dirige la investigación preparatoria. No hacen nada de eso. No hay dinero. ¿Quién le lleva eso? ¿La policía? No hay, exacto. Se lo llevan. Pero están ahí en el lugar. Pero dame un segundo. Tú estás planteando un esquema donde todo lo que es la parte forense de investigación es casi nula. Estamos llevando gente a juicio con probatorias o muy malas o muy falsas o muy... Hay una carencia ahí, obviamente. Te voy a decir una palabra. Huella digital. ¿Cuándo tú has visto aquí en República Dominicana que se ha vinculado a una persona a un objeto como un arma o a un lugar por su huella digital? ¿Tú nunca has visto esa discusión? ¿Tú sabes desde qué época se están utilizando las huellas digitales como evidencia forense? En el resto del mundo. Estamos hablando de casi 200 años. Doscientos. Derto, una reflexión que me viene... ADN, en caso de violación, en caso de homicidio. No tenemos registro tampoco. Exactamente. Lo único ADN que se hace en el requerimiento del tribunal cuando la paga la parte privada en los casos de paternidad. Que por cierto, paréntesis, ¿te sorprenderías ir tú a los laboratorios que se llama Amadita, Patria Arriba? Tú vas a los laboratorios y las filas más largas siempre son las de requerimientos de pruebas de ADN por paternidad. En tribunales. No, paternidad. O sea, tú vas a un laboratorio y tú vas a ver una fila y yo no sabía... Eso de la prueba de ADN por paternidad, eso como una fila de INEPRE. Significa que tú tienes pedientes que han condenado personas no sobre la base de pruebas científicos forenses que hubieran de una forma precisa solventado a nivel probatorio tu culpabilidad o tu inocencia. Hay una cosa que me viene a la cabeza. No quizás es bueno para un gobierno corrupto o para un Estado corrupto o para una estructura corrupta tener una Procuraduría General o una Fiscalía débil de recursos. Claro, porque esa es la garantía. Esa es la garantía de que tú no puedes completar un expediente como se debe. Esa es la garantía de que yo te dije, tú me dijiste que ellos dijeron es la prueba. De esa manera se te puede crear un expediente. Cuando ellos quieran... Reinverto, pero espérate. Ok, porque en base a lo que tú acabas de decir. Pero y entonces el actor que se monta en la narrativa, el actor que asume el rol, porque no queriendo yo disminuir lo que acabas de plantear, que me parece muy proteico, pero tengo que decirme, pero esto que acaba de señalar Reinverto, Miriam lo sabe, Jenny Bernice lo sabe, Wilson Camacho lo sabe. Sí, ¿y por qué no he hecho nada? No, 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 espérate, espérate. Yo te pregunto a ti, en calidad de que ellos están protagonizando la narrativa de la justicia independiente, en calidad de tontos útiles o en calidad de personajes cándidos y utópicos que entendían que asumiendo ese rol era su oportunidad de hacer un aporte para que eso que tú describes deje de ser. ¿En calidad de qué? Falta una. A ver. Te falta una categoría en calidad de miembros o partes de un sistema, de una estructura, porque esos, eso que ellos están haciendo ahora tienen décadas haciéndolo. Pero de una situación ridícula, pero estás presentando una parte fallida, de una estructura fallida, un ministerio de justicia inexistente. Claro. Ok, pero ya señalamos los tres. No. Ya señalamos los tres. Déjame explicarle. ¿Cuáles están ellos? Déjame explicarle. ¿En qué categoría? Jenny Berenice Reynoso conoce el sistema y conoce su falla. Jenny Berenice Reynoso viene de Santiago, la fiscal de allá de Santiago. La trae Radamés Jiménez a la capital. Viene para acá al Distrito Nacional y ahí dura más de siete años. Wow. Todo lo que tú estás viendo que se hace ahora, que se creó en el Distrito, lo crea Jenny Berenice Reynoso. Jenny viene con toda la estructura, todos los fiscales que están ahí, la mayoría ingresaron al Ministerio Público durante el gobierno del PLD. Entonces, la que conoce la estructura de la Procuraduría General de la República completa, en realidad, es Jenny Berenice Reynoso. Ahora, Miriam, es el mambrito. No, porque Miriam tiene década en el Poder Judicial. Miriam cuando interactúa con los procuradores, procuradores fiscales cuando era juez de primer grado, procuradores de corte cuando era jueza de la corte, procuradores generales adjuntos de la República a nivel de Suprema Corte de Justicia. Pero Miriam reconoce su posición como parte de un sistema. Todo el mundo habla del voto disidente de Miriam en el caso de Víctor Garúa, pero ella en el caso de Ferio Bautista nunca dio un voto disidente. Y a eso se le dio y se le dio y se le dio. El mismo Domingo Ebrito dijo que él no iba a presentar un recurso de apelación porque no vale la pena la acusación contra Félix. Eso no lo dijo Remberto, lo dijo Domingo Ebrito. ¿Qué dice Jenny Berenice Reynoso? Y lo ha dicho tres veces en sus redes a lo largo de su carrera en el 2014. La primera fue que siga la fiesta de la corrupción saliendo del caso de Víctor Díaz-Ru en primer grado. Después de eso ha hecho dos publicaciones más. La jurisprudencia de la corrupción, etcétera, etcétera. Pero ella no te somete a un solo juez ni siquiera de un juzgado de paz. ¿Por qué? Ella tiene potetapa someter. Hay todo un capítulo en el Código Penal prevaricación, coalición de funcionarios públicos, una serie de cargos que solo cometen los funcionarios públicos. Sin embargo, tú no has visto ninguno procesado. Porque parte de un esquema que ellos reconocen bastante bien. Pero acuérdate por Dios que pasan a la Cámara Penal Moco Sosegarra y Franz Soto que eran uno era procurador general adjunto de la República que era Franz Soto y el otro Moco Sosegarra fiscal de institución en el gobierno de quien. O sea que ya tú tienes la procedencia de ambos bandos del mismo lugar. Luis Henry Molina era director de campaña de varias campañas de Tommy Galán de la reacción de Danilo y es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Tú estás hablando de una sola estructura que sabe cada uno su parte dentro de esta película. Atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso. Contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.